Ya es jueves en Dimension Macabra y si están aquí es porque están listos para que reseñemos una película basada en una novela del señor Stephen King. Estoy hablando de La Niebla. La Niebla es una película dirigida por Frank Darabot y producida por Dimension Films. La misma nos narra los sucesos que pasan en la novela homónima del señor King, en la que una fuerte tormenta eléctrica golpea a una ciudad. A la mañana siguiente los pobladores se dirigen a un pequeño centro comercial a hacer sus compras de emergencia. De pronto una espesa niebla comienza a cubrirlo todo y es ahí cuando descubren que dentro de la niebla se esconde, o mejor dicho, se esconden cosas aterradoras. Vamos primero a lo malo, las actuaciones pasan de lo medianamente tolerable a lo terriblemente sobreactuado y momentos de ¿en serio no pudiste actuar más mal? Los extras son realmente estúpidos, se quedan parados en momentos en los que no deberían ni le quitan realismo a las escenas. Es más, me tocó ver a una que se estaba riendo en el fondo mientras toda la escena era de drama. Además, esta película no es sobre una invasión de monstruos, es sobre cómo este grupo de gente va a lidiar con esta situación. Una situación que por mucho es crítica y muy difícil de creer. Pero este planteamiento ya lo hemos visto bastantes veces, ya sabemos más o menos cómo va a ir. Siempre van a estar los incrédulos que por su misma incredulidad van a ser cosas que van a poner en riesgo a sus vidas y la de los demás. Tenemos a los tipos que se guardan secretos y que no se van a revelar sino hasta mediados de la película o más adelante. Tenemos al héroe el cual siempre parece ser el único con cerebro y a la familia del héroe a la cual arrodea un aro de protección divina. Pero no olvidemos el hecho de que esta película está basada en una novela del señor King. Y que sería una historia de King sin los estereotipos de el redneck. O sea, ese viejo de campo rudo y semi-analfabeta el cual siente un desprecio por la gente que tiene dinero o que tiene estudios. Y la persona loca que encima es fanática religiosa la cual se la pasa gritando juicio final a los cuatro vientos. Y aquí en esta película tenemos bastante de ellos. Además creo que estos son de los sobrevivientes más estúpidos que me ha tocado ver en la película. Hay escenas en las que se quedan completamente congelados del terror sin hacer nada. O que fallan a dar un hachazo, un tentáculo que está justo en frente de ellos. Les toma siglos encender una simple antorcha para quemar a los monstruos. Es más, hay una escena en donde uno de estos ineptos por fin logra encender su antorcha. Sale corriendo, se tropieza con un bala de gasolina y se prende un fuego. Y no voy a mentir, los monstruos se ven sumamente de bajo presupuesto. La película ya tiene sus años, me parece que es del 2007. Pero yo la vi en su época de salida y aún así me parecía que esto se veía muy falso. Pero ahora va lo bueno. El concepto es muy interesante y la película no pierde tiempo mostrándonos pendejadas familiares que no nos van a servir. Va directo a lo que va. Realmente hace que nos interese qué van a hacer estos personajes, cómo van a solucionar todo este desmadre. No porque nos interese uno en específico, porque repito, todos son tablas con caras pintadas. Pero sí porque la historia y la situación es bastante interesante y nos obliga a quedarnos para saber cómo va a terminar. Tiene un par de buenas ideas circulando por ahí. Por ejemplo, el diseño de los monstruos es bastante bueno. Es muy del estilo Lovecraft. O debería decir Lovecraft. Tiene su buena dosis de muerte que en otra película hubiera sido excelente. Lamentablemente aquí todos nos importan una mierda porque no desarrollan a ninguno. Pero repito, la idea es muy buena y solamente eso le da un gran punto para que te quedes en tu asiento a terminar de verla. Además el final, del que muchos se han reído y ya admito hasta yo, me parece muy bueno. Me parece que es justo lo que debió de haber sido esta película. Un gran drama que se viera enorme pero que en perspectiva fuera tan pequeño por la magnitud del problema. Aún así la película no me parece que sea capaz de matar neuronas. Para eso ya tenemos mucho más. Así que sin más que decir le voy a dejar un 100. Es una película que tiene un conjunto de ideas muy buenas y que si tienes tiempo de sobra y tienes ganas de ver algo interesante, échale un vistazo. Yo soy Murdoch y te invito a que visites mi canal para que veas los demás videos y críticas. Y si te gusta el material pues suscribe. También por favor no se te vaya a olvidar que puedes dejar justo acá abajo en los comentarios la película de la cual te gustaría que haga una reseña la siguiente semana. También no se vayan a olvidar de darle like a este video y compartirlo para que llegue a más personas. Yo soy Murdoch y nos vemos cualquiera de estos días aquí mismo. Indimisión la cara.